¿Qué ocurre cuando desde niños hasta mayores reciben a un asesino etarra y el gobierno no hace nada? Que eso es antes de ayer, iba a ser, porque eso no atenta a la convivencia. ¿Usted cree que es normal que en España hoy, en muchos sitios, se pueda percibir que aquel que ha asesinado era un héroe? ¿Usted era un hudari? ¿Luchaba por su pueblo? ¿Y es recibido con aplausos, con vítores, con niños, los padres, las madres, etcétera? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted no cree que algo habría que hacer con eso? ¿O es que a ustedes el pacto les impide hacer algo con eso? Ustedes ya han acercado a todos los etarras. Entonces, tan allá va el pacto que les impide una cosa que es de sentido común, que hasta portavoces que forman ahora parte de Bildu decían que no había que permitir en su momento estos recibimientos. ¿Y ustedes van a hacer algo? ¿Ustedes les parece bien? Es que ni se quejan. No es que ya como gobierno no hagan nada. Es que como partido no dicen nada. Es que les da igual. Pero a ese punto hemos llegado. Eso, y eso no es memoria, eso está pasando hoy, eso es convivencia de hoy, de ahora. Sin hablar de la memoria democrática, que es que les están permitiendo hacer el relato. Es que se lo están permitiendo. Pero es normal que se hable que en este país ha habido un conflicto político entre el País Vasco y el resto de España. Pero les parece normal eso, que no es un conflicto político, que era una banda terrorista y el resto de la sociedad. Que es que ustedes no les pueden comprar el relato y se lo están comprando. Es que el llevar a que les dieran los votos les ha llevado a tal blanqueamiento que al final algo tan repugnante como recibir a unos asesinos, a ustedes ya les entra dentro de la normalidad. Entonces, piénsenlo, mírenlo, analícenlo. A ver si en algo están fallando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!